Muy buenas, sexto día ya, antes de que empecé la serie y lo que voy a hacer hoy es farmear Kriotika mientras leveleo a Trinity en un principio, luego ya sacaré la afinidad y demás, pero quiero eso porque con 3.000 de Kriotika puedo reconstruir Trinity, me faltaba una pieza y es lo único que necesito, entonces quiero quitarme lo del medio y el leveleo pues nada, pillo me arrebente, así que bien, bien entonces lo que voy a hacer es irme, voy a mirar a ver si hago una fisura del vacío que estén en excavación que creo que no, no, luego igual cuando se actualizan igual quizás hay alguna, pero en momento no lo hay entonces vamos a ir a las de tierra que son de nivel bajo, que no nos den por saco y había una que era de sector oscuro, que esas tienen bonus era, era, bueno es lo último, de hecho la jugó antes, ya que esto, a ver, aquí no sale lo de última misión vale este es el sector, eh, infest, Tikal te da pues algún crédito de más y creo que también se supone que hay más posibilidades de drops y Tikal estaba por, a ver, Prime, Estelayer, Manly, Gaia donde demonios está, que no lo veo vale, justo aquí, estoy cegato vale, pues ya haré ocho yo creo que igual voy a ocho rondas, porque aquí las rotaciones creo que es por una excavación pensaba que era cada dos como las escoltas no sé si tendrá que ver que es dar sector o no, pero lo que ya jugué y me dio la impresión de que era cada dos también en fisuras creo que sí que es cada dos, pero igual por eso me estoy liando porque en fisuras sí que... sí que es así y sobre todo voy a intentar matarles con el abasto porque hay encima misión de Nora que no les ha enseñado, que es lo que se me ha olvidado, matar con la secundaria así que... nada, lo que se me ha olvidado es cambiar el... como siempre, el compañero tengo el Nautilus de... no sé si por el sortie de ayer o por qué pero no tengo esto, sin más voy a coger... la cápsula de ahí a ver si... no la veo tengo el parkour chetado porque las polaridades encajaban con este tipo de cosas, pero que es el correr... bueno, no es lenta porque de serie corre creo que uno con dos entonces ni tan mal entonces tengo un buen parkour y no es lenta del todo, pero... vale, esa está también ya... vale, perfecto lo malo... vale... 100 mil... bueno... si me dejan matar mira, voy a coger cápsule viado y otra esta ya la protegen aquí lo malo aquí es que... me da la sensación de que hay lag, pero bueno... no hay cien milisegundos, no hay tantos no sé si se quedaran o no... yo mínimo cuatro o ocho haré... si pasa algún imprevisto cuatro... ahora... con un poco de suerte igual nos caen un par de reliquias aquí nos sueltan allá, es que solo son reliquias, pero bueno... no sé cuánto tiene de recarga el abasto estándar, pero esta tiene un segundo entonces... eso está... eso me gusta... la Lex creo que es de recarga más lenta... no sé en daño... cuánta diferencia habrá... pero en recarga esta va bien... ya me sólo hace un cuenta, me quedan... yo creo que ahí les he dado ambos, pero bueno... no sé... 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 vale... aquí han soltado... aquí ha caído... lo dicho... una reliquia... y ahí hay que se tire... que se tire... que se tire... sin más... tanto... sólo se hay uno... mejor... vale... va a coger lo que hay bien... y yo también... ahí... ¿Lo puedo ir perfectamente alto... ¿La 2 que es la que tira pa'lante o es que...? Ah, vale, todavía no tengo ni la 2 desbloqueando. Voy a coger un... esto. Y abro la siguiente. Aquí ya se reinician las rotaciones y ya no puede quedar reliquiado. En la 12 empiezan a repartir esto. Dentro de lo que es esto, claro. Si llevas buenas armas no te van a hacer niña. Igual lo mejor es hacer 4 reset por cómo actúa la gente, no por... No por otra cosa. No por otra cosa. No por otra cosa. No por otra cosa. Pues nada, voy a hacer a 8, a 4, en el siguiente. y ya está porque con más personas sé que se hace más rápido por mucho que puedas hacerlas porque para que ya tengo hecha la 5 y la 6 teniendo dos hechas no me da renta, yo creo que salir hasta la 8 pero bueno, las siguientes pues todos son a 4 para afuera y listo stay focused there's a heavy unit approaching no suelta ni nada tío vaya ratas ah mira, ahí adelante ahora soltarán todos no, no tampoco mira, una no me viene de más una extra limitados no, no, estaban limitados y todos no, pero un par sí le han soltado vale, ahora sí que vienen con reliquia mirando el micro a ver si está todo bien creo que me tengo miedo ahora un momento termino esto y me piro y luego vuelvo un abrazo oh uh oh oh o oh 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 ¡Suscríbete al canal! Esta es la que está a 50 metros. Puedo hacer ambas a la vez, perfectamente. A ver tan poca distancia. Se cubren las ruedas sin problema. Encima hay cápsulas y de todo aquí. Para dar escudos y a ver si hiciera falta. ¿Qué quedará el botón para que pegue? ¿Cómo van las ruedas esas? Están estas dos y ya no sé qué ha pasado. ¿No se ha aplicado? ¿O ha soltado? Lo que sea. Nada, ya la cargó. Nada, ya la cargó. Y con los dos de afinidad sube el arma contra estos enemigos tan 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 bebeluchos. El freina, ¿cuánto? ¿Seis? Pues nada, lo he dicho. Cuatro reliquias y... ¿no? Sí. Ah no, tres. Bueno, está bien. Tres y la criotita. Todavía entonces nos quedan dos mil doscientos. Pero bueno. Es por... No sé si es por arriba o por abajo. No, muchas veces es por abajo para terminar. Igual esta vez es justo por arriba. ¿Y por arriba? ¿Por dónde es? Porque es que parece que hay un camino. Igual hay otra curva abajo. Sí, es por abajo. Voy a echar un vistazo rápido a ver si hay algo aquí justo. No, pues solo eso. No... Espero que no pueda robar religia a este cabrón. Bueno, al final va a ser más claro. Porque este te va robando la criotita. No es mucho lo que te roba, pero al final... Es un porcentaje que ahí está. A ver... Igual... Me voy a Europa para que no me roben, eh. A este, a... Si es para hacer cuatro, igual me merece más la pena irme a Cholistán. Tampoco va a haber una diferencia de nivel brutal y me evito que este me robe y igual me ven más cosas. Vale, pues... La vengo y dejo esto aquí, AFK. Para que me hagan reset de potenciadores y tal. Aunque mira, tengo... Tengo 100 minutos de potenciadores todavía. Pero bueno, que al final se van pasando el tiempo. Y tengo bastante que hacer. Y si te competitors está en laية place, estoy buscando el tiempo y mesmo,